Ahí está el animalillo, vamos a ver si lo hagamos chavo Ahorita deja Ahí está, ahí está Ahí está papá Chequense nomás Ahí está el animal lejos Mira nomás Ahí está chavo El animalillo Parece que es un Chococo Al parecer Ahí está chavo Parece ser que es un chococo No sé pero Ahí estamos, vamos a seguir, le vamos a ir llegando aquí al puentecito Y lo trabamos bien Resulta ser banda que no es chococo Es huevina El animalillo aquí está de muy buen tamaño Está como de unos 800 gramillos Un poco más quizás Y pues no, no es chococo Es una huevina ya confirmado Y pues de buen tamaño Ahí está Vamos a irle pescando Vamos a andar recorriendo un poquito manzanillo Y vamos a tirarle Ahorita a ver si vamos al lado De la termo A ver que sale por allá chavos Vamos a darle, vámonos Ahorita a ver si vamos a ir Ahorita a ver si vamos a ir Gracias.